Y en cuestión de minutos se preparó y solamente una franja lo que afectó. Lluvió por todos lados, poco granizo y una franja lo que echó extremadamente mucho el lado donde salió el viento del chaparón. Sobre la zona Paso Carreta, pero entrando del Ida 21 más o menos a 4 o 5 kilómetros, ahí fue el impacto más fuerte, una franja. Y ahí lo que había cultivado en la chacra ya no existe más. Fueron totalmente fulminados entonces. ¿Qué tipo de cultivo, don Armín? Soja con un tamaño de 10 centímetros de altura, hoy solamente se ven troncos. Y el trigo aplastó completamente, dobló todo para abajo también. La granizada dobló los cachos hacia el suelo, la espilla hacia el suelo y ya prácticamente una pérdida total. Horriblemente, estábamos esperando que llueva, pero no llegó el final y espero que, según los pronósticos de Telefuturo, hoy está anunciando por tres días chaparón y lluvia y ojalá que llegue este que se haga. Nosotros sabemos que hace falta legalmente una generalización de la humedad y del agua en el suelo para que termine el problema de los insectos, principalmente portadores. Estamos bastante críticos de la situación porque llueve poco y a medida que falta la humedad, es otro problema mayor que se tiene, son los gusanos, el liceo peru, que le llaman comúnmente. Desde que yo me acuerdo, el 77 ya era un problema cuando faltaba agua. Y hasta hoy sigue el mismo drama y ese gusanito crea muchos problemas. Porque hay sojales que se volvieron a sembrar íntegramente. ¡Gracias!